Sí, pues efectivamente es un acto más. Este proyecto ha consistido en distintos actos y distintos eventos para recaudar fondos, no solamente de todas aquellas personas que han querido colaborar, sino de las instituciones que hemos participado, el Hospital de Fuenlabrada y el Ayuntamiento propiamente dicho. Y bueno, pues en el día de hoy lo fundamental es ver la valoración, que creo que es muy importante en materia de cooperación, de ver el resultado, no final, porque este proyecto va a tener continuidad, pero sí que de alguna forma ver el resultado de lo que hemos hecho este año, pues cómo se ha traducido en el propio país, en la propia zona de actuación, que creo que esto incentiva a que sigamos en la cooperación y sigamos ayudando a otros países que lo necesitan. El Ayuntamiento siempre está y además destina también un porcentaje importante a cooperación, o sea, siempre en proyectos de cooperación siempre está el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos a bien el participar en proyectos de cooperación, tenemos una delegación propiamente dicha de cooperación y siempre teniendo una previa valoración del proyecto que se nos presenta, pues venimos desarrollando diversas actuaciones de cooperación a nivel internacional que también nos hace característicos en la Comunidad de Madre. Es un proyecto que se nos trajo de la mano hace un año y algo por parte de algunos médicos que estaban colaborando en un hospital en el CHAP, como un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el propio Hospital de Fuenlabrada. Nos pareció interesante y como además nosotros somos un ayuntamiento de los pocos que quedan en la Comunidad de Madrid que todavía apostamos por la cooperación internacional y este proyecto, que además vinculada a dos instituciones importantes de nuestra ciudad, como fue el Ayuntamiento y el Hospital, nos pareció interesante, nos pareció que se estaba haciendo un trabajo realmente digno de subvencionar y de cooperar con él y por eso mismo nos pusimos en marcha, estamos colaborando. Creo que hoy además se va a hacer una demostración de un poco lo que se ha venido haciendo ya en el CHAP y seguiremos trabajando como hasta ahora con ellos, siempre y cuando las altas esferas del Gobierno central no nos impidan el poder seguir desarrollando proyectos de cooperación desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hola, somos enganchados. Médicos, enfermeras, administrativos, trabajadores del Hospital de Fuenlabrada en Madrid, España, nos hemos unido para ayudar a un hospital que intenta atender a una población tan numerosa como la nuestra, en CHAP. CHAP es el país más pobre de África Central. Algunos lo llaman el corazón muerto de África. Ha padecido graves hambrunas, guerras y una de las más sanguinarias dictaduras del mundo. Subsisten gracias a la agricultura, aunque recientemente han encontrado petróleo. Es una pena que el dinero del petróleo no llegue a la población. Muchos problemas terminarían. Con la crisis financiera internacional, la cooperación oficial al desarrollo se redujo escandalosamente. Así que nos pusimos a pensar para tratar de paliar esta tremenda injusticia. Y soñamos enganchados. Hermanamiento y cooperación entre el Hospital San Jose de Benetia, en el CHAP, y el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Dos hospitales a miles de kilómetros que se ocupan cada uno de la salud de 250.000 personas, con distintos medios, pero con un mismo espíritu. Los hospitales a miles de kilómetros que se ocupan cada uno de la salud de 250.000 personas,